que son parte del recorte de la realidad que cada espacio político hace, insisto, lo tomo como un elemento normal de la política. A veces encuentran las comisiones subcanalización, a veces encuentran los recintos subcanalizaciones, a veces encuentran eventos. Nosotros hemos utilizado mucho eso, ¿no? La posibilidad de que uno a veces realiza, o en el salón blanco del palacio, o en el subsuelo del anexo A, eventos donde convoca a personas que pueden ayudar a poner en valor, a dar visibilidad, como decía el diputado Keltas, una determinada agenda. O sea, este tema, yo creo que el ámbito, por la forma que se encarga, es otro, pero venimos acá con el deseo de dar este debate. Un debate que, le digo a todos los invitados, no va a estar exento de lo que está debatiendo la Argentina y lo que va a debatir la Argentina en el 2023. Recién yo escuchaba algo respecto a la emboscada, ¿no? Miren, yo lo quiero decir, me permito una autorreferencia, creo que los que están acá saben que no las uso nunca. Mi viejo era un pyme metalúrgico que fabricaba calefactores para Omnibus, o sea, calefactores que iban al sector carrocero. Cada vez que se fundió el sector carrocero en la Argentina, se fundió mi viejo. Año 1978, Martínez de Hoz. Año 1988, la hiperinflación del gobierno del Fonsín. Año 1994, la política claramente neoliberal aplicada por el gobierno de Carlos Mena. En los tres momentos, se fundió la industria carrocera, con una apertura indiscriminada de las importaciones. Afectó especialmente al sector carrocero de un lugar muy emblemático de mi provincia, que se llama Villa Dona Roca, Val Cálvez, que era el núcleo de la industria carrocera. Y por lo tanto, todos aquellos que vendían productos a la industria carrocera, también se fundían. Desde el 94 hasta el 2003, que le agarró un pico de presión y dejó nunca más conseguir laburo. En el 94 tenía 60 años. Se murió sin volver a conseguir laburo. La emboscada no es un tema u otro. La emboscada es la política económica. Esa es la discusión principal. Y yo entiendo que algunos pueden sentir que, obviamente de acuerdo a donde le aprieta el zapato, cada uno de los invitados hoy, yo no dudo de la buena fe de cada uno, ¿no? Pero si uno mira la realidad con cortapizzas, se encuentra con que no vamos a poder resolver estos temas. De hecho, los temas vinculados a la salud laboral, que en muchos casos terminan en situaciones de litigio, se discutió en la Comisión de Legislación Laboral cuando estuvimos tratando el tema del comité mixto, con una muy buena experiencia, que justamente implementó un gobierno del cual yo no apoyé en mi provincia, que es el gobierno socialista, de la creación del comité mixto durante el gobierno del ya fallecido gobernador Hermel Vila. Hicimos tres reuniones informativas. Ahí sí, hubo todas las entidades de los trabajadores participando y todas las entidades empresariales participando. Llegamos a un dictamen que no lo hemos podido todavía tratar en el recinto como otros tantos temas en los cuales nos gustaría poder avanzar. Pero allí nos permitió una mirada mucho más integral de lo que nosotros estamos hablando. En síntesis, Presidenta, nosotros además, como la escuchamos a usted, hacer algunas declaraciones públicas respecto al tema monotorio previsional. También con afecto veníamos a esta reunión tratando de que tengamos esta posibilidad que nosotros nos sentemos, aunque la convocatoria para este tema en la comisión no era correcta en nuestro criterio. Pero primero, para no dejar ningún espacio de debate vacío. Segundo, para saber que en extraordinarias, aunque este tema no esté en extraordinarias, esto es una informativa, podemos abrir este tipo de debates. Tercero, para poner en valor la tarea que se realizó en la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por nuestra compañía diputada Vanessa Sile, también importante. Y cuarto, para que si realmente en algún momento muchas de las cosas que se dijeron recién de querer realmente lo mejor para la Argentina, que nos ayudemos también para salir de algunos lugares comunes. Escuché algunos discursos, estaba muy cerca del comer y descomer que en algún momento se planteó en la política económica de la República Argentina. Que terminaron con 25.000 pymes cerradas. Entonces, digo, si vamos a intentar profundizar, intentemos hacerlo, toda reflexión colectiva es bienvenida, aunque el ámbito no sea el más propicio, pero aquí va a estar nuestro bloque dando todos los debates que tengan que dar. Gracias, Presidenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!